Estamos aquí porque el DPS es signatario de muchas de estas mercancías que le estamos devolviendo a la gente en los territorios. Todo esto le pertenece a la gente, todo esto le pertenece a la gente porque el contrabandista deja de pagar impuestos acá y esos impuestos iban para la gente, entonces esta mercancía es de la gente. Por eso vinimos a reconocer esta bodega que es inmensa. Por donde uno avanza hay telas, 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 telas. Por eso es que están quebradas estas empresas colombianas que fabrican telas. Sí, claro. Coltejer, todas estas empresas pues... Que sí pagan impuestos. Pues claro, y pagan sueldos, pagan arriendos, todo. Miren esto, qué cantidad. ¿Esto qué es? Bueno, pues esta es la bodega de la DIAN. ¿Una de las bodegas? ¿Hay más? Sí. A donde llega gran parte de la mercancía que se ha decomisado este año nada más, imagínense. Miren esta cantidad tan abrumadora de telas. Casi 300 mil millones de pesos ahí en esta bodega. Calculen. Bueno, esta fue nuestra visita aquí a una de las bodegas de la DIAN. Donde pueden apreciar... Yo me traería... Traería sí que hay miles de kilómetros de telas. Entre otras mercancías, obviamente. Hay... Motores. Hay ropa, calzado. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Es una bodega de 7500 metros cuadrados. Tiene esta bodega. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Miren esta cuestión. Y nosotros, como signatarios de parte de esta mercancía, pues vamos a devolvérsela a la gente. Esto le pertenece a la gente. Porque cuando el contrabandista deja de pagar impuestos, ese dinero deja de llegar a la gente más pobre de este país. Y por eso nosotros estamos haciendo con la DIAN esas jornadas de entrega de mercancías en diferentes partes del país. Miren esto. Que realmente es asombroso. Estas las incautaron ayer en el barrio Ricaurte. Esta fue la incautación que... En la que la policía anunció ayer en el barrio Ricaurte. De dos bodegas repletas de telas. Miren esto. Que realmente es... Asombroso. El trabajo que está haciendo la DIAN y la policía para recuperar todas estas mercancías que entran a Colombia de contrabando. La pregunta es cómo llegan a Bogotá. Porque... Pues si se encuentran aquí es porque ya pasaron unos controles. Ahí tiene que mirarse que de pronto haya corrupción en los puertos. De pronto no. Seguramente ahí... Miren esto. Increíble, 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 increíble. Bueno. Ahí los dejo con este informe. Vinimos hasta las bodegas de la DIAN a mirar gran parte de la mercancía incautada este año. Una maravilla el trabajo que está haciendo la DIAN, la policía, para recuperar estas mercancías y golpear a los contrabandistas. Mira, aquí encontramos hasta un Porsche. Una mejor pucha. Mira la belleza. Mira la verdad. Mira la verdad. Mira la verdad. Gracias.